en quien confiar más de 25 años de experiencia nos respalda dando el servicio de asesoría legal en materia laboral, fiscal y educativa así como un servicio integral de administración de nóminas hemos conseguido la tranquilidad y seguridad jurídica llegando a sus últimos días para la convocatoria para que los queretanos, los chavos, los universitarios puedan también participar Don Aurelio me da mucho gusto como siempre Don Aurelio aquí a mi querido amigo me da mucho gusto como siempre poder estar aquí contigo poder estar con tu auditorio a quien saludo con mucho agrado y con mucho afecto y por la oportunidad gracias de estar aquí para platicar precisamente de lo que es ya la experiencia universitaria de Chartán Querétaro que como recordarás fue lanzada el 29 de octubre y ya el 6 es el último día se cierra la convocatoria el 6 de diciembre y que además ha tenido una gran concurrencia déjame comentarte y lo platicamos justamente un día o dos días después de que se había hecho la convocatoria si va a haber gente, si va a haber jóvenes decir que van a participar los muchachos no era sencilla además la convocatoria mi querido Genaro y ha habido una gran participación una gran concurrencia fíjate que la verdad es que si es algo como también platicamos en ese momento que se buscaba Luis Nava algo de lo que está haciendo es completamente romper paradigmas y completamente ser algo disruptivo en pro del emprendimiento en pro de la innovación en pro de la creatividad y yo creo que con esta con esta política pública con este proyecto donde convergen pues bueno convergen universidades convergen el sector privado asociaciones, cámaras, empresarios y establecidos converge el municipio de Querétaro y converge el canal Sony Channel en este proyecto de todo lo que es el proceso de diferentes etapas de la experiencia universitaria Shark Tank Querétaro pues la verdad es que tenemos al día de hoy 540 universitarios que ya pues han participado se han registrado o han estado en los talleres o han presentado documentación que ya tocaron la puerta que ya se sumaron y de estos 540 universitarios estamos hablando ya de 282 proyectos que se han presentado ahorita entonces habla precisamente de esta gran convocatoria pero sobre todo de la importancia que le está dando la comunidad universitaria de Querétaro y la cantidad de talento que tenemos aquí además se han integrado de universidades públicas de universidades privadas de cuantas universidades mi querido en algo antes ya se han incorporado justamente estos 540 jóvenes pues mira hasta ahorita ha habido 13 talleres en diferentes universidades ahorita tenemos por ejemplo por supuesto la Universidad Autónoma de Querétaro la Universidad Mondragón del Instituto Gastronómico de Estudios Superiores de la UNIVA de la Universidad Tecnológica de Querétaro de la Universidad Cotemoc de la Universidad Aeronáutica del Tecnológico de Monterrey Campus Querétaro la Universidad Anáhuac la Universidad Politécnica de Santa Rosa la EBC la Universidad Politécnica y Corregidora porque además algo que hizo Luis nada decir bueno a ver no lo vamos a limitar nada más a las universidades que están en el municipio de Querétaro porque hay jóvenes que viven en Querétaro pero que estudian en una universidad que está en la zona metropolitana o hay jóvenes que probablemente vivan en una universidad en una en otro municipio conurbado pero les damos la oportunidad también aquí porque estudian en una universidad del municipio sí claro incluso que no sean solamente del municipio de Querétaro sino de los 18 municipios del estado pues propiamente propiamente pueden ser la zona metropolitana la zona metropolitana pero que estén sí estudiando aquí que estén que estén llevando a cabo los proyectos ¿Cuándo vence el plazo para que los jóvenes que quieran participar puedan hacerlo a través de esta iniciativa mi querido general? Pues mira el plazo vence el próximo viernes el próximo 6 de diciembre es el último día donde los jóvenes podrán presentar sus proyectos podrán registrarse ahorita estos 540 jóvenes universitarios pues ya muchos han tomado los talleres este algunos todavía les falta el requisito de los talleres muchos ya han llevado toda la documentación las universidades han trabajado de manera muy proactiva también en ir integrando la documentación de los jóvenes que se han inscrito nos han llevado todos los datos toda la información ¿Por qué? Porque pues esto es algo que van cumpliendo ciertos requisitos esto es algo que van cumpliendo ciertas características y eso también nos ayuda para poder llevar a cabo ya la siguiente fase que es la parte de los 40 Tres preguntas ¿Qué edades deben tener quienes quieran participar? ¿Qué deben hacer los que quieren participar? ¿Y qué tienen que tener los que quieren participar? Buenísimas las preguntas mi querido Aurelio mira la parte de las edades no hay edad así como como quien dice que para el amor no hay edad pues bueno para el emprendimiento tampoco hay edad pero si el requisito muy importante es que estén cursando el último año de la licenciatura o el último año de la maestría no hay una edad he visto gente pues más o menos de mi rodada este de mi rodada que ya nos cruzamos al primer error pero ya es más ya no somos milenials todos somos chavitos pero ya somos de otras generaciones edad no es límite pero sí que estén en el último año de la licenciatura o en el último año de la universidad ese es el primer punto la parte de que tienen que ser para poderse registrar pues es entrar a triple W emprende querétaro punto go punto mx lo repito triple W emprende querétaro punto go punto mx donde el municipio que encabeza nuestro amigo Luis nada pues generó esta plataforma para apoyar a los emprendedores y para cualquier emprendedor que quiera entrar adelante puede venir por aquí y por otro lado que tiene que tener exactamente que tiene que tener pues la verdad es que yo te diría que los sueños muy grandes que la intención de soñar de ver para adelante y de decir que cualquier sueño se puede hacer realidad cualquier sueño puede cumplirse siempre y cuando se tengan muy fijas las metas muy fijos los objetivos y que ahorita el municipio de Querétaro con esta idea genial disruptiva de Luis Nava pues está dando la oportunidad de que esos sueños se hagan tangibles se hagan realidad pero además además los puedan llevar entonces que tenga sueños que tenga un proyecto y que tenga la idea de que Querétaro siga siendo la mejor ciudad para vivir ahí es donde entro yo porque tú dices que tengan sueños y me parece que además desde el punto de vista pues de las emociones y de las aspiraciones que debemos tener tenerla clara y bien definida y bien orientada pero tenemos que tener un proyecto claro puntual realista decía Luis Nava me acuerdo que lo entrevisté sobre el tema me decía es que a veces el Excel te dice cosas que en la realidad ya no funcionan tener un proyecto que realmente pueda ser soportable que pueda ser financiable que pueda ser atractivo que pueda convertirse en el inicio de una gran empresa mi querido por supuesto primero y bien lo comentas es la parte de los sueños y ese sueño que poder tener muy preciso qué quiere para qué quiere cómo está el proyecto como tal pero por el otro lado también es muy importante y para esto son esos talleres para poderlos irlos aterrizando de lo etéreo y poderlos ir jalando a ver a decirles miren a ver tomen en cuenta que para presentar un pitch ante empresarios pues tienen que cumplir con estas características y entonces poder ver cuáles son los objetivos cuál es el mercado y los 40 mejores proyectos que hayan pasado esta parte y esta grabación durante todo lo que es el 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 esta etapa del taller sí pues van a ser elegidos por un jurado integrado por empresarios por miembros de cámaras por miembros de universidades por profesores por el municipio vamos un jurado colegiado por así decirlo sí, sí, claro que va a permitir expertos que van a ver vamos a dividir por sector o por área habrá servicios habrá productos habrá cuestiones tecnológicas para de acuerdo al conocimiento de todos los que van a van a ser mentores de los que van a ver estos proyectos y estos 40 proyectos que se elijan van a tener este tres meses de asesoría para qué precisamente con mentores para qué para que ya vayan ya aterrizaron ok entonces ahora sí vayan poniéndole números y como bien comenta el el alcalde el excel pues muchos creen que el excel aguanta todo pues no la verdad es que no tienen que verlo en la realidad o sea de estos 282 más que más los que se inscriban todavía de aquí al próximo viernes 6 de diciembre que es el último día para esta primera etapa van a quedar 40 en esta semana van a quedar 40 van ahorita a la parte de criterios que hayan cumplido con todos los requisitos porque hay proyectos muy buenos porque a lo mejor todavía no alcanzaban a estar o que no tomaron el taller o que a lo mejor se les complicó por la parte administrativa de la escuela poder llevar alguna documentación bueno primero los los que hayan cumplido con todo después los que ya a través del proyecto a través de los talleres a través de toda la información sea un proyecto estuvieron haciendo unas gradaciones se siguen haciendo esas gradaciones en los talleres sean proyectos que convenzan y en esos 3 minutos convenzan a la gente que está ahí presentando el proyecto 3 meses que se tienen que reducir en 3 minutos 3 meses bueno de los que pasen van a tener 3 minutos pero van a tener todo un proyecto de 3 meses para poderlo sacar adelante y poderlo aterrizar mejor después de estos 3 meses que sigue después de estos 3 meses entonces viene la etapa final que es ahí ya donde directamente bueno en estos 3 meses y en estas partes se han estado grabando cápsulas que Sony Channel en un momento va a empezar a transmitir para poder ir contándole a la gente a nivel nacional de esta experiencia universitaria Shark Tankereta lo de lo que se ha hecho en estos 3 meses se va a tener pues ya una historia más específica con los 40 proyectos para que haya un seguimiento más puntual y se van a escoger los 10 mejores proyectos que van a pasar a la final y esa final pues va a ser con toda la plataforma que maneja el programa original el programa original que además es una plataforma que se ve a nivel internacional Sony Channel y yo lo decía también de esta forma son proyectos de queretanos de jóvenes de queretano que se van a ver pues en todo el mundo se van a ver en todo el mundo y además seguramente seguramente simplemente van a ver que cuando hay voluntad por parte de de un gobierno por parte de las empresas por parte de las universidades por parte de los estudiantes por parte de una cadena de televisión pues bueno el ingrediente principal finalmente ellos son lo más importante y cuando se reúnen todos estos elementos se pueden hacer grandes cosas en beneficio del emprendimiento en beneficio de la creatividad del desarrollo y sobre todo de generar condiciones en este México que hoy por hoy pues a nivel nacional las cosas no son pues no están pasando tan conveniente en Querétaro es su secuencia aparte completamente sí, 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 sí claro que muchos además han señalado la necesidad urgente necesidad de generar nuevas generaciones de emprendedores o de gente que tenga al menos esta visión de lo que obviamente requiere también nuestro país y requiere también nuestro estado y los municipios por supuesto eso es algo que está haciendo Luis Nava ahorita muy bien y muy enfocado precisamente en darle ese apoyo a los emprendedores te voy a hacer una pregunta de fondo pero yo sé que tú tienes una formación de abogado tienes también una formación importante académicamente hablando pero y la gente me ha preguntado ¿qué gana el municipio con una propuesta de esta naturaleza? pues mira la verdad es que el municipio lo que gana es poder generar estos jóvenes que el día de mañana tengan una empresa tengan estén asociados con empresarios pues lo que estamos pidiendo es que el municipio es que los empresarios el proyecto esté establecido en Querétaro el municipio gana que se siga creciendo que se siga desarrollando que siga siendo los primeros lugares en generación de empleo que siga siendo pues la verdad una punta de lanza no nada más a nivel regional o a nivel estatal regional inclusive a nivel nacional y por qué no decirlo a nivel internacional la verdad es que el municipio con las políticas que ha estado estableciendo el alcalde Luis Nava ha sido pues ha generado una una sinergia que otros países lo volteen a ver que otros organismos lo volteen a ver está la reciente denominación de lo que es ciudades creativas de la UNESCO está la red de ciudades Michelin que también somos parte y se va a hacer un evento aquí está esta parte de Shark Tank está todo lo que se está haciendo en materia de servicios públicos lo que se está haciendo en materia económica la verdad es que es generar las condiciones eso es eso es la política pública generar las condiciones para que Querétaro siga creciendo y para que los jóvenes que están aquí en Querétaro que se graduan más de 11 mil jóvenes al año pues tengan oportunidades que hoy por hoy a nivel nacional se les está negando sí claro y es de mucho fondo lo que me dices mi querido Genaro Montes Díaz porque no es encontrar a ver en dónde están los jóvenes para que el gobierno les vaya a dar un peso dos pesos o veinte para que hagan alguna actividad sino generar las condiciones para que puedan desarrollar sus propios proyectos que pueden convertirse en sus propias empresas y hay una gran diferencia por supuesto y por eso Querétaro es y sigue siendo punto de lanza por esa situación finalmente te pregunto esto se hace en cuántos municipios en el país o en otros lugares o en otras ciudades del mundo Genaro Montes Díaz Querétaro es el único el municipio de Querétaro con esta iniciativa de nuestro amigo Luis Nava es el único municipio que lo está haciendo y el único municipio por lo menos que yo te puedo decir en México que está generando este tipo de apoyos incentivos y sobre todo vinculación al emprendedurismo cuando le hice esa pregunta ahorita a Genaro Montes ya se agarra de cuenta que se infló se infló se infló se infló se infló porque obviamente es parte del esfuerzo del trabajo de la visión que hay que tener justamente para que las nuevas administraciones públicas municipales realmente respondan a las expectativas a las necesidades para la generación de esta nueva ciudadanía de esta nueva generación de jóvenes de empresarios de jóvenes que tengan esta visión de responsabilidad social pero al mismo tiempo que puedan aportar su creatividad su talento su propio testimonio en un esquema que a todos nos va a servir y a esto nos va a comer bien mi querido Genaro Montes no se puede decir mejor ahora sí que lo suscribo completamente mi querido Aurelio porque es muy cierto digo la verdad es que es un municipio que está rompiendo paradigmas es un municipio que está siendo disruptivo y es un municipio que está enfocado en generar políticas públicas precisamente bajo 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 la coordinación la dirección del alcalde Luis Nava para mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos y para poderles dar los elementos no ser nada más asistencialista sino ser un municipio que genere nuevas ideas nuevas empresas y con ello crecimiento para todos para todos www.emprendequeretaro.gov.mx todavía está el próximo viernes 6 de diciembre quienes quieran participar y puedan hacerlo pueden participar y pueden inscribirse justamente bienvenidos bienvenidos por favor y todos a participar enhorabuena como siempre mi querido Genaro Montes Díaz y aquí estamos al pendiente y atentos dándole punto al seguimiento me parece esta propuesta que sin duda es significativa es importante para todos los queretanos gracias Genaro muchísimas gracias Aurelio que tengan muy buen día y muy buen día a tu auditorio un gusto saludarlos secretario de desarrollo sostenible aquí en el municipio de Queretaro nosotros vamos a hablar de otros temas que también son importantes y que maneja perfectamente bien Genaro Montes Díaz hacemos una pausa regresamos enseguida con más escuchas una transmisión en vivo desde Querétaro con Aurelio Peña así sucede con la fuerza de la verdad 24 7 24 horas los 7 días de la semana de información y música Querétaro fin